3. La joven heredera al trono poco a poco deja claros sus gustos. Por segunda vez en su vida, la princesa de Asturias deja en evidencia sus preferencias lejos de cuidado hogareño. Tras comenzar su nueva etapa formativa en la Academia Militar de Zaragoza, la princesa Leonor, 18 años, ha tenido más oportunidades de vincularse con jóvenes de su edad y, además, de intercambiar conocimientos con ellos, también ha disfrutado de ratos de esparcimiento. Luego de su reciente cumpleaños número 18, estas oportunidades se han ampliado un poco más, al punto que la joven heredera al trono, con su grupo de compañeros, se ha convertido en una de las clientes habituales de algunos establecimientos de comida de la zona. Una nota de semana reseñó esta nueva realidad de la hija mayor del rey Felipe y la reina Leticia, haciendo un repaso de su ruta o agenda gastronómica, la cual incluye dos comercios donde se le ha visto disfrutar como una más de sus menú. El portal informativo destacó el bar El Tuno, donde la princesa de Asturias asistió en una oportunidad con todos sus compañeros durante el primer fin de semana libre que tuvieron tras ingresar a la Academia Militar de Zaragoza. El otro establecimiento es Pancher Grill, una hamburguesería. Con respecto a este local, el portal, Heraldo de Aragón, indicó que fue el lugar donde sus compañeros le celebraron su reciente cumpleaños. Antes de estos acontecimientos se había conocido sobre otro establecimiento que visitó cuando formaba parte del internado Gales. Una nota de Vanitatis destacó que en una oportunidad compartió con seis amigos en el restaurante El Ñeru. En aquel entonces habló con sus compañeros en francés y degustó platos típicos de Asturias. Este cambio de la princesa Leonor toma más significado si se considera que su contacto con jóvenes de su edad es bastante limitado y sujeto a varios protocolos. Pero a su vez, tiene un tinte favorecedor, ya que la hace ver más próxima al entorno y esto es un plus tomando en cuenta sus futuros compromisos. El torne alo de Aragón Gracias por ver el video.